El camino de tierra que conecta a Mulukukú con Siuna en la región autónoma del Caribe Norte y que en este periodo lluvioso es prácticamente intransitable, poco a poco se vuelve de concreto hidráulico. El proyecto inició el año pasado con el financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica y las autoridades prevén que las obras concluyan en el 2019. En total se construyen 44,6 kilómetros de concreto hidráulico con un espesor de 18 centímetros para soportar vehículos pesados. Cuando tenía que salir a hacer algún trámite, por ejemplo, a Río Blanco o a Siuna. ¿Y cuánto tiempo le tomaba llegar hasta allá? Todo un día entero montada en Betis. ¿Y ahora? Y ahora no, ahora es un suspiro para estar a mejor el lugar. No puedo decir, la carretera está muy bien porque nos ayuda mucho, los caminos pueden mejorar, como era la vez pasada, fue pegadero ahí, y ya estaba hasta dos horas un bus pegado y ahora es más rápido, viaja más como uno. Una vez concluya esta obra, se prevé construir cuatro puentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!